El pasado mes de enero moría en Madrid una mujer sorda, presuntamente a manos de su pareja sentimental. Una mujer que, como muchas otras, no contaba con asesoramiento especializado en personas sordas, ni con intérpretes de lengua de signos en comisarías, centros de urgencias, juzgados, servicios de atención a las víctimas o casas de acogida. Mujeres sordas, que aunque hemos conseguido una atención sin barreras en el teléfono de emergencias 016, seguimos viendo vetado nuestro acceso a los servicios para mujeres con orden de protección y reclamando la adaptación a la lengua de signos de campañas y materiales informativos. Mujeres sordas, especialmente vulnerables ante la falta de accesibilidad de los recursos disponibles para las víctimas de esta lacra social. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Confederación Estatal de Personas Sordas quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía, para que no olvide la violencia contra las mujeres sordas. Un colectivo, a menudo, invisible y casi siempre olvidado. Combatir la violencia machista es cosa de todas y todos. Erradicar el feminicidio en el mundo también es tu responsabilidad. En la última década, 700 mujeres han sido asesinadas en España, víctimas de la violencia de género. Más de 600.000 sufren malos tratos cada año. 920 millones de mujeres de diferentes nacionalidades han sufrido en algún momento violencia física o sexual. Entre ellas, mujeres sordas. Más de 600.000 sufren malos tratos cada año.